Ya venga usted con mucha hambre porque Va a haber venta de antojitos y va a Haber muchas cosas que no la vamos a Pasar bien padre oramos al Señor que Ese día no va a llover Entonces bien bueno listo para recibir Del Señor amén ya se le fue el gozo Ok a ver quiero que digas conmigo que Me teman, que me quieran o que me amen ¿Cuál quieres tú? Otra vez que me teman, que me quieran o Que me amen ¿Cuál quieres? ¿Será lo mismo querer a alguien que amar a Alguien? ¿Verdad que no? Así que cuando alguien te dice te quiero Mucho pues está bien verdad pero mejor Es amar verdad pero está bien querer Tampoco está malo pero cuál de las tres Crees tú que es la que Dios quiere Trabajar en tu vida Todos queremos que nos amen Todos somos capaces de hacer muchísimas Cosas para que nos amen Mira la Biblia dice Primera de Juan Ese no está aquí en pantalla pero o si Me ayuda multimedia échale ahí todo el Turbo Primera de Juan capítulo 4 me Acordé ahorita que estábamos cantando Esta canción tu amor echa fuera todo Temor dice Primera de Juan 4 18 en esta Clase de amor no hay temor porque el amor Perfecto expulsa todo temor si tenemos Miedo es por temor al castigo y esto Muestra que no hemos experimentado Plenamente el perfecto amor de Dios Nos amamos unos a otros porque Él nos Amó primero diga conmigo el perfecto Amor de Dios verdad dice sino que el Perfecto amor echa fuera el temor y ese Es el asunto con las redes sociales con Las relaciones interpersonales con lo Que hacemos día a día el motor de cada Ser humano diga lo que usted diga me Argumente lo que usted me argumente Usted tiene una necesidad de ser amado Dios puso en nosotros la necesidad de Ser amados ¿Alguien necesita ser amado? o nomás yo o Usted también necesita o usted no Necesita amor bueno cuántas locuras en Tu adolescencia por disque amor hiciste ¿Verdad? ok Génesis capítulo 6 verso 9 nos Habla de un hombre que venció el temor y Que no le importó lo que la gente Hablara de él Noé dice esta es la historia De Noé, Noé era un hombre muy bueno que Siempre obedecía a Dios diga conmigo siempre Siempre obedecía a Dios, siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo sólo Él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios pero esto es bonito de Noé pero lo Que usted tal vez no sabe o si lo sabe es Que Dios le dijo a Noé quiero que construyas Un barco porque va a llover la gente no Conocía ni existía la lluvia en ese tiempo Entonces imagínate Noé comienza a agarrar la Madera la corta y empieza a hacer un barco Enorme de hecho en Estados Unidos acaban de Hacer una réplica exacta del arca de Noé Yo le dije a mi esposa me encantaría ir a ese Lugar sólo para ver o sea hicieron una así de Acuerdo a las medidas que Dios le dio en la Biblia hicieron una réplica exacta Impresionante ese barco entonces Noé empieza A juntar la madera de entrada a su Familia dicen este no sé jefe como que Ahora sí ya se te botó la canica como Que Dios te habló que va a llover que es Eso de la lluvia porque en esa época era Un vapor solamente que estaba que rociaba Era un rocío rociaba por las mañanas por La tarde la tierra no había necesidad de Lluvia había mucha fertilidad en la tierra Pero entonces Dios dice voy a traer un Diluvio Moisés por favor obedece Estas palabras y construye un barco y Moisés empezó a construir el barco le Empezaron a echar bullying porque el Bullying es bíblico desde esos tiempos Se empezaba si ha leído ha leído esa Historia se empezaron a burlar de él se Burlaban de él de repente hasta su familia Como que decían se le pasó de hongos algo No sé qué onda con mi jefe no bueno la Biblia dice que le gustaba mucho el vino Porque dicen que una vez agarró un viñedo Y se puso hasta las chanclas con el vino Entonces probablemente han dicho qué onda Con mi jefe se pasó de copas que pasó Pero la Biblia nos da testimonio que Moisés era un hombre Moisés no es era un Hombre es que me hace falta me hace falta Ver más box este esa risa es bullying También sí pero qué prefiero que me tema Que me quiera o que me ame entonces Noé Era bueno y escucha Noé obedecía a Dios en Estos tiempos obedecer a Dios te va a poner En este dilema en estos tiempos desde los Tiempos de Noé obedecer a Dios te va a poner En este dilema que me teman que me quieran o Que me ame que quieres de Dios para ti Él te ama no necesitas hacer nada pero qué Quieres tú qué quieres tú generar qué Quieres en tu corazón hacer quieres hacer La voluntad de Dios Ay ya no ya es alto el precio verdad porque Puede provocar que la gente probablemente Te rechace probablemente te digan que estás Loco probablemente te digan que es una Locura eso andar haciendo barquitos eso de Andar viniendo a la iglesia eso de andar Leyendo la Biblia y te van a decir que es Eso del TCD que no hombre está loco Podemos observar que Noé no hay no hay Queja en la vida de Noé él hizo todo lo que Dios mandó ahora qué prefieres que te Teman o que te amen todos queremos que nos Amen si o no seguramente la respuesta es Que te amen y es por eso que te han Lastimado porque has estado dispuesto Dispuesta a hacer muchas cosas por un like Por un corazoncito ni sé hacerlo yo Honestamente pero algo así no a ver si me Sale No me sale soy pésimo para eso en lo Profundo de nuestro alma hay un gran miedo A no ser queridos por eso la Biblia me Dice en primera de Juan que cuando yo Experimento el perfecto amor de Dios Echa fuera todo temor hoy tienes que Recibir al amor de Dios pero todo ser Humano tenemos ese temor a no ser Queridos a ser rechazados y estamos Dispuestos a hacer cosas que nunca Pensamos hacer para que nos amen o para Que nos acepten consciente o inconscientemente Hacemos cosas para que nos amen de todas Las semillas que sembramos la cosecha que Buscamos es amor hacemos acciones sembramos Semillas y queremos recibir amor y cada Vez que hacemos algo esperamos que nos Devuelvan amor pero el problema es el Siguiente no todo mundo te va a amar aunque Tú quisieras va a haber momentos en las Cuales personas que probablemente hoy te Amen a la vuelta de la esquina mañana ya No te amen por eso la Biblia dice de tal Manera amo Dios al mundo Por eso hay mucha gente que dice a mí no Me importa el dinero a mí lo que me Interesa es que me amen y preferimos que Alguien nos ame a que nos tenga miedo Porque creemos que es lo mejor mira Preparas para todas las hermanas Dioses Y las ha pasado preparas una comida con Todo tu amor haces un sacrificio le das Algo a tus hijos para que te amen Estoy descubriendo algo que a veces pasa Con las mujeres y luego los hijos ingratos Ni las gracias te dan hijos de quien sabe Que porque sabía que hay hijos ingratos Oh si mira la consecuencia de estar buscando Amor por todos lados puede ser peligrosa Decía mi abuelita pepenas amor eres pepenamor Luego cuando ella andaba en mi adolescencia Y le decía que dice eres un pepenapariente Eres un pepenamor bueno o sea mira cuando Tú siembra escúchame y sea un hombre o sea una Mujer cuando tú te la pasas dando para recibir Amor puedes caer en muchos problemas pero Hoy te declaro libre en el nombre de Jesús Diga conmigo soy libre al que dirán y soy Libre para recibir amor de parte de Dios y Ese amor que recibo lo doy a los demás y Hermano el amor que tú das si te lo devuelven Que bueno si no también pasa nada pero si tú Te la pasas haciendo cosas sembrando cosas Para que te amen aquí están las consecuencias Te vuelves manipulable te vuelves una persona Manipulable porque ay y si me deja no está Bien yo voy a hacer lo que tú quieras pero no Me dejes pégame pero no me dejes Nos reímos pero si existe Porque aceptas la manipulación de cualquiera y Cuando alguien ve que lo buscas es sentir para Sentirte amado o aceptado entonces te manipula Y esa persona dice no pues este quiere que yo Nomás le dé un detallito y un abracito y por eso Las mujeres ahí con el primer primo hermano que se Atraviesa por ahí, ahí agárrate aunque sea este Este me habló bonito dice la mujer verdad pero es Un círculo vicioso otra consecuencia te Menosprecias a ti mismo no te valoras porque Estás sembrando acciones estás haciendo cosas Para que te amen y empiezas a decir palabras Como pobre de mí pobrecito no me reconocieron No me dieron mira no me creyeron me dejaron Solo me dejaron abandonado otra consecuencia Te la pasas enojado todo el tiempo en ojo Permanente porque porque tú te das te rindes Te entregas por completo y esperas que la gente Reaccione igual que tú y como no reaccionan Igual que tú andas todo el día frustrada Frustrado, amargado, cara larga a veces cara Corta como sea pero ahí anda todo el tiempo así Por qué porque mira yo te digo algo cuando veas a Alguien así medio amargadote medio estresado Dale un buen abrazo y con eso se le quita porque En su interior está enojado porque no ha recibido Amor porque en su interior hay una gran necesidad De ser amado pero hoy te declaro libre porque el amor De Dios llena ese vacío para que nada ni nadie nos Dañe debemos actuar estratégicamente no podemos Vivir diciendo cuando eso me ocurra veré la manera De responder veré cuando llego cuando esto pase Debemos aprender a actuar estratégicamente no como Salga sino planificar antes la manera de actuar Frente a cada situación te voy a dar algunos consejos Para enfrentar esto y unos consejos para valorarte A ti y para recibir abiertamente el amor de Dios Alguien quiere aprender esto número uno primer Consejo que te quiero dar debo tomar poder Desprenderme del miedo tome el poder que Dios le ha Dado Jesucristo dijo recibiréis poder cuando venga Sobre ustedes el Espíritu Santo ese poder echa Fuera el temor el amor de Dios echa fuera el temor No te dejes gobernar por el temor debo tomar poder Diga conmigo yo declaro hecho fuera el temor Porque tengo el amor de Cristo mira segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor sino un espíritu de poder de amor Y de buen juicio tomar poder no es estar por encima De otro retar a los demás y decir soy superior a ti Al contrario la Biblia dice que no tenemos que tener Una idea mayor de la que nosotros ya Dios nos ha dado Una identidad más bien tomar poder es perder el miedo A no ser querido eso es tomar poder de tu vida eso es tomar Dominio propio sobre tu vida vence el temor al rechazo Vence el temor a no ser querido si alguien no te quiere Dios te ama te lo repito otra vez Dios te ama si alguien Allá es que hermano a mí no me dicen que me aman pero Dios te ama Vence ese temor a no ser querido me da mucha tristeza ver mujeres Jovencitas que por el temor a no ser queridas se andan Cazando con Juan de las Pitallas Hombres que no se valoran se andan cazando con mujeres Manipuladoras son Catarina Crin o algo como la del parche Se acuerda los milenios ni saben de lo que les estoy hablando Quien era Catalina Crin esa del parche Bala como ella misma la doña esa y ahí anda no porque no te Valoras porque tienes temor a que no te quieran Hermano toma el poder sobre ese sentimiento y sobre ese Espíritu Dios no te ha dado espíritu de temor Dios te ha dado Espíritu de amor de poder y dominio propio buen juicio Está conmigo si alguien te dice que no te ama pasa nada Cuál es el problema yo me amo a mí mismo porque Dios me ama a mí Él me ama todas las mañanas yo puedo escuchar los pájaros del cielo Puedo irme a la playa a caminar y escucho las olas del mar veo toda la Inmensidad de la creación de Dios por favor no me digas que Dios no me ama El sol sale para buenos y malos es grande el amor de Dios Cuál es tu miedo qué amor qué amor tienes miedo de perder Qué amor qué persona tienes miedo de perder Por eso te la pasas tan metido en rollos almáticos en codependencia en dependencia Si temes perder la mira por ejemplo hay padres de familia que tienen miedo de perder el amor de sus hijos Y luego porque los hijos son buenos para para meterte rollos emocionales verdad El día de ayer le tuve que disciplinar a mi hijo pequeño se portó muy mal y lo tuve que disciplinar Y empezó a llorar y a llorar y dice papá este no puedo respirar bien como que siento que no No puedo respirarte el chamaco pirruña así no puedo respirar No puedo respirar No quiero respirar dice Este me está me está espantando el chamaquito Digo quieres que te dé tu spray Quieres sí sí yo tranquilo Digo relájate respira profundo siéntate ahí no pasa nada Como vio pues que no pegó pues ya no le quedó de otra más que levantarse y seguir Hay veces que tus hijos te amenazan me voy de la casa si no Y tienes miedo de perder ese amor Tienes miedo de perder esa pareja ese amigo manipulador Esa compañera ese compañero ese jefe Aleluya estoy tocando Cayodá El problema es que si tienes miedo de perder a esas personas queridas por ti Pero mal correspondidas El problema es el siguiente nunca les podrás poner límites Porque tú dependes de ellos y te van a manipular Hace muchos años atrás una mujer una madre soltera me habla desesperada Dice pastor dice tuve una discusión fuerte con mi hijo En aquellos años su hijo tenía 17 años 16, 17 años Dice porque hizo algo que no estuvo bien le pedí que no lo hiciera y lo hizo Y dice la verdad discutimos pero estoy desesperada y estaba llorando Acaba de agarrar sus cosas dice y dice que se va a ir Dice es que dice que ya se va Dice mi hijo pastor se va a ir Digo donde donde vive Digo espéreme ahorita ahí voy Y le digo nomás Digo vas me va a dar chance de manejar la situación Si pastor ayúdeme Digo ahorita vas Dije yo entrego Llegué Digo que Dice ya le dije a mi jefa que no quise Ya me voy no me quiere No 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 a mí me va a respetar Digo mira padre Jálate primo si te vas a ir Pero jálate le digo Aquí a tu mamá la vas a respetar Se me quedaba viendo el chamaco Y se me empezó a poner Digo y cuidado y te quieras jalar con el tiro Digo porque quita chugnorri le digo Cuidado le digo Y sabes Los ojos de la mamá Digo amachínese Déjelo Porque usted no va a poder poner límite a su hijo Porque usted depende De la acción de este chamaquito No tenga temor Le digo no va a tardar ni tres días Le digo sabe trabajar No Tiene estudios No quiso estudiar No hombre Le digo este ni tres días Tarda allá afuera Le va a crujir la tripa Y va a venir pidiendo de comer No soy profeta Dicho y hecho Regresó Amá tengo hambre Le digo que Te vas a poner las pilas Porque me volvió a hablar Dice hermano aquí Dice que tiene hambre Espéreme ahí voy otra vez Ahí voy otra vez Yo le digo Le digo que papi Que onda Te vas a alivianar Es que tengo hambre Pues alivianese Le digo órale Ser libre Del temor A perder A las personas Ey está conmigo iglesia Eso es tóxico Usted tiene que ser libre El perfecto amor de Dios Echa fuera el temor Ahorita los adolescentes Están diciendo Ya se nos cayó el teatrito Los adolescentes Y uno que otro marido Que anda por ahí Por ahí en las redes sociales Allá, allá, allá El miedo te hará Mira el miedo Te hará un padre sumiso El miedo te hará Te hará un padre débil Delante de tus hijos Y no podrás ponerles límites Y no podrás educarlos Proverbios 29, 17 Disciplina a tus hijos Y te darán tranquilidad De espíritu Y alegrarán tu corazón Yo, mira hermano Te lo digo No creas que te lo estoy diciendo De teoría Ahora mismo Lo estoy practicando Con mis hijos Yo prefiero ahora Pasar en esta etapa De disciplina De corrección No estoy hablando de golpes Ni estoy hablando de maltrato Estoy hablando de corrección De disciplina De poner límites Pero es preferible Me lo pones otra vez Por favor Dice ¿Por qué? Porque disciplina a tus hijos Y te darán tranquilidad De espíritu Ya el chamaco crece Tiene 17, 15, 16 Y ahí anda la mamá Desesperada Dos de la mañana No sabe dónde anda El chamaco Disciplina a tu hijo Y te dará tranquilidad De espíritu Y alegrarán tu corazón Totalmente bíblico Hemos perdido Este principio espiritual Y es un principio moral Porque la palabra de Dios No está peleada Con la moralidad El problema es que Estamos adoptando Se están levantando Corrientes de pensamiento Se están levantando Argumentos totalmente Antimorales Y antibíblicos No te estoy diciendo Que golpees a tu hijo No te estoy diciendo Que te desquite Porque hay señoras Que desquitan Todo su coraje Lo que no le pudieron Dar al marido Se lo dan al pobre chamaco Porque culpa tiene El chamaco también ¿Me explico? No, 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 no La Biblia dice Disciplina Muy buenas tardes Querida iglesia Y vale igual Para las niñas Vale igual Otra estrategia Pero la corrección Debe ser la misma Yo tengo varoncitos No tengo esa bendición De tener niñas Dicen que es una bendición Tener niñas ¿Sí será cierto Todo lo que tiene niñas? Ah, híjole mano Me la estoy perdiendo todavía ¿Tienes miedo De que tu pareja Que tus amigos O familiares Te abandonen? ¿Tienes miedo? Esa amenaza Te hace sumiso Y todo miedo A perder el amor De alguien Te vuelve una persona Manipulable Cuando comiences A tomar poder Cuando comiences A tener dominio propio Cuando comiences A amarte A ti mismo Las cosas Van a cambiar Quítate los miedos Entonces te presentarás Frente a la vida Con otra autoridad Decidirás Que hacer Sin miedo A perder el amor De alguien Lo harás Con tranquilidad Y seguridad Y vas a transmitir Esa tranquilidad Y seguridad A otros Eso es tomar Autoridad Y poder El miedo viene De la creencia errónea Que te dice Que tipo de persona Debe ser Por eso viene el temor Ay es que No es que si le digo esto Van a decir Que soy un mal padre Van a decir Que soy un mal esposo Mal esposa Ey Por eso viene el miedo Por ese tipo De creencias erróneas Yo te declaro Libre hermano Tú tienes La bendición Del padre Tienes el amor De Jesús En tu vida Y eres libre Para tomar Tus decisiones Pero también Para amar Y aceptar Y abrazar A los que están A tu alrededor Segundo consejo Que te doy Debo hacer Una dieta emocional Ya que no puede hacer Dieta de carne Y que bueno Aunque sea dieta emocional ¿Qué es eso? Menos emociones Y más espiritualidad Por favor Las emociones No son malas El problema Es que te dejes Guiar Y te dejes Abrumar Y controlar Por ellas Debemos bajar El volumen De nuestras emociones Ya que están Encendidas En nuestro interior A todo volumen Y es lo único Que escuchamos Por eso no logramos Nuestros objetivos O sueños Aprendamos A bajar volumen Mira Lo que dice La palabra Habacuc 2.20 Pero el Señor Está en su santo templo Guarde silencio Delante de Él Toda la tierra Tú tienes que aprender Este principio Este versículo Lo han mal usado Para que nadie hable Y en la iglesia Todos asisten Solemne Realmente Lo que tiene que ver Este versículo Aparte del contexto De que Dios Es digno de alabanza De que Dios Se merece Una Se merece adoración Y respeto Y una adoración Suprema De nuestro corazón Íntegra También lo que dice Es que tenemos Que aprender A apaciguar Nuestra voz Tenemos que aprender A bajar el volumen De nuestras emociones Y empezar a escuchar Más A Dios Te reto Te desafío A que practiques Esto todos los días El silencio El silencio Que te dice Es una de las cosas Que te confieso Por eso me gusta A mí también pescar Me puedo Me meto A millas Allá adentro Y allá es Tremendamente Solo Todo ¿Sí o no? El silencio Y las emociones Y el pensamiento Te llega Y esto acá Y aprendes A qué A apaciguar Y empiezas A escuchar La voz De Dios Dile al que está Al lado tuyo Habla menos Y escucha más La Biblia dice Que hasta cuando El necio Calle Es tomado Por sabio Hay dos maneras En las que podemos Vernos Intelectualmente Y emocionalmente Cuando nos vemos Intelectualmente Siempre ganamos Porque nos analizamos Y decimos Wow Hice esto bien Hice Pero cuando nos vemos Emocionalmente Siempre perdemos Porque nuestras emociones Nos llevan a compararnos Nuestras emociones Nos llevan A situaciones Tóxicas Intelectualmente Puedo reconocer Mis puntos fuertes Y mis puntos débiles Para trabajar en ellos Pero emocionalmente Me paso Comparándome Y diciéndome Que no soy Nada Que no puedo Por ejemplo Tu jefe Te pidió un trabajo Que hicieras Que hicieras Lo hiciste A la perfección Cuando se lo entregas No te felicita ¿Alguien ha Ha vivido esto? Te piden un trabajo Así Le entregas Te esforzaste Por el trabajo Y de repente No te felicitan No te tienen En cuenta Intelectualmente El trabajo Lo hiciste Muy bien Pero emocionalmente Te sientes Fracasado Porque hay Una necesidad Que buscamos Saciar Que nos Amen Entonces Si todo el tiempo Te la pasas Filtrando Lo que haces Por tus emociones Vas a estar En muchos problemas Sabes Si tú analizas Realmente eres Un buen padre El problema Es que Filtras todo Por tus emociones Y como filtras Todo por las emociones Pues te sientes mal Pero eres Pero eres Un buen padre No le estoy diciendo Ni amén Quiere decir Porque la culpa Te invade O sea Emociones Como culpa Emociones Como rechazo Todo eso Si no Si no logras Hacerlo a un lado Te vas a sentir Culpable Te vas a sentir mal Hermana Usted es una Muy buena esposa Y tienes Un muy buen Esposo Al lado tuyo ¿Verdad? Y aunque no Venga a la iglesia Es que El problema Es que Todo lo filtramos Por las emociones Tienes que hacer Dieta emocional Dile que es Al lado tuyo Dieta emocional Menos emociones Y más espíritu De Dios ¿Eh? Ay es que Hoy me levanté Que siento Que no puedo Esas son tus emociones Pero échele Dieta emocional Toma control Sobre tus emociones Para eso Debemos bajar Nuestro volumen Emocional Las emociones No tienen que Dominarnos Es bueno Tenerlas Pero debemos Aprender a Controlarlas Y administrar Nuestras emociones Porque lo contrario No alcanzaremos Los propósitos De Dios Debemos aprender A ser más firmes Frente a las Circunstancias De la vida No puedo Detenerme Diga conmigo No puedo Detenerme Dile al que Salado tuyo No puedes Detenerte Entrénate Todos los días A bajar Tu volumen Emocional Porque cuando Los sentimientos Tienen tanta Intensidad Te vuelves Vulnerable Y te detienes En el camino Una persona Emocional Una persona Que tiene Los sentimientos A flor de piel Es vulnerable Es una bomba De tiempo Es una Es una papa caliente Ha jugado Ese juego De la papa caliente O sea Una persona Emocional Es inestable Por eso Tienes que Aprender A sujetar Tus emociones Porque Dios Te ha dado Poder Amor Y dominio Propio Tiene conmigo Dieta Emocional Practiquen A partir De hoy En la noche Cene No Cene O sea Cero Cero emoción Al rato Así de Extremas Deja de medir Tu vida Emocionalmente Si te aceptaron O no Si les gustó O no Les gustó Si te quieren O no Te quieren Si te sonríen O no Te sonríen Deja de medirte De esa manera Tú vales Porque Cristo Está en tu corazón Empieza A medirte De acuerdo A lo que dice La palabra De Dios Acerca de ti Atrévete A ser tú mismo En lo que haces No falsees Tu identidad Delante de nadie Sé único Sé tú Sé tú Y el que le vas A caer bien Le vas a caer bien Y hay gente A la que le vas A caer gorda ¿Me explico? Se quedó muy serio Es que tenemos temor Ese es otro asunto Tenemos temor A que nos rechacen La gente Que es inteligente Emocionalmente Sabe lidiar Con el rechazo La gente Que es inteligente Sabe lidiar Con el rechazo Y se da cuenta Y entiende Que habrá personas Que te aceptarán Y habrá personas Que nomás No te van a aceptar No pasa nada O tú crees Que a Jesús Jesús también Tenía sus detractores Sé Como Dios Como Dios te diseño No andes Mendigando amor De nadie Te basta Y es suficiente El amor de Dios Para tu vida No andes Buscando el amor De otros Realiza los sueños Que Dios te dio Y eso lo lograrás Dándote cuenta De lo que Dios Te ha dado a ti Quiero que digas Conmigo esto Tengo mucha capacidad Porque Dios Me ha diseñado Para triunfar Soy más que vencedor Por medio de Jesús Amén Date cuenta de ti Mira Debemos contar Con nosotros mismos Eso es importante Antes de contar Con alguien más En la vida Aprende a contar Contigo mismo ¿Qué es eso? Sé autosuficiente Y no quiero decir Que no compartas Y que no ames Esa es otra cosa No dependas Del amor De alguien más Y aún en la pareja Aún en el matrimonio Aún en la familia Cuentas contigo mismo Porque dentro de ti Dios ha puesto Dones, capacidades Talentos Fortaleza Pablo le dijo A Timoteo Aviva el fuego Del don de Dios Que está en ti Que fue adquirido Lo adquiriste Por medio de la imposición De mis manos Sabes Dios ya puso en ti Muchas cosas Dentro de ti Está la solución A muchos problemas Deja de andar Mirando hacia afuera Mira hacia adentro Alzaré mis ojos A los montes Dice la palabra Levanta tu mirada Al cielo Pide al Señor Y el Señor Te dará a ti Esa capacidad Días atrás Una persona Que estoy mentoreando Me manda todo un Montón de audios De Whatsapp Y me dice Él no se dio cuenta En sus Whatsapps Pero en sus audios Él solito Se estaba dando La respuesta A su problema Sabes lo único Que yo le dije Sabes que Tú ya tienes La solución En tus manos Tú solito Y lo empecé A validar Tú solito Esto Tú solito Aquí Oye dice Es cierto ¿Verdad? Eso que pienso Está bien Claro que está bien Lo que estás pensando Oye eso que quiero hacer Está bien Claro que está bien Yo no hice Absolutamente nada Solamente le dije Eso que está Saliendo de ti Es inspirado Por el Espíritu Santo Y ahí está la solución Sigue adelante Aprende a contar Contigo mismo Tú eres el mejor recurso Que tienes a tu disposición Por eso tienes que aprender A invertir en ti Tienes que aprender A valorarte Tienes que aprender A cuidar tu cuerpo Cuida tu cuerpo Tienes que aprender A cuidar tu alma Tus emociones Si hay gente tóxica A tu alrededor Aléjate de esa persona Si hay gente manipulable Manipuladora Si hay gente Que te quiere tronar la vida Aléjate de ellos No te bronques Solamente pon límites Aléjate Cuídate a ti mismo Valórate Lee libros Escucha la palabra Lee la palabra Yo a mí me gusta Escuchar audio libros Así que hace rato Estaba haciendo Que hacer en mi casa Me puse un audio libro Y ahí estoy escuchando Libro Hay muchas cosas Al lado de mi casa Andan unos albañiles Trabajando Terminé de hacer El quehacer Y ya apagué La bocina Y todo Y dice el otro Arajo jefe Dice tan bueno Que tal lo que está Escuchando Le digo Mañana le seguimos Hasta el albañil Se andaba ahí Este alimentando De lo que yo estaba Escuchando ahí En el audiolibro Tú eres Tú eres O sea Tú Invierte en ti Es más Diga conmigo A partir de hoy Voy a invertir En mí Las mejores inversiones Son las que haces Para ti Inviertes en ti Produces Y empiezas a invertir En otros Y empiezas a darle A otro Pero nadie puede Dar lo que no tiene ¿Por qué crees Que Jesús Se apartaba De las multitudes Se iba a orar Invertía en su vida Espiritual Invertía en su persona ¿Por qué crees Que Jesús De vez en vez Se iba A la casa De Lázaro Y le preparaban Unas comidas Bien ricas Ahí Marta María Marta era la cocinera Pues María La que hacía El que hacer ¿Verdad? Y Lázaro El que estaba Ahí en casa Él llegaba Con todas Sus discípulos Y se oxigenaba Emocionalmente Porque él Invertía Él se apartaba Porque al Él llenarse De Dios Al llenarse De las palabras De Dios Él soltaba La esencia De lo que Dios Le daba Y hay muchos De ustedes Que están Caminando En seco Están trabajando En seco Porque estás Vacío Estás seco La buena noticia Que en el vacío Comienza el milagro Pero te tienes Que llenar Diga conmigo Voy a invertir Más en mí Date cuenta Venir a la iglesia Es una inversión Para ti Porque lo que hoy Estás invirtiendo Y lo que hoy Estás sembrando Mañana te va a dar Un resultado El problema es Que las personas Rechazadas Quieren contar Con alguien más Si pueden pasar Muchachos La alabanza Ya estoy terminando Te voy a explicar Algo que le pasa A mucha gente Como no cuentan Consigo mismos Empiezan a buscar Apoyo En otras personas De ahí que muchas Mujeres se casan Con borrachos Vividores Vividores y mujeriegos Porque ellas dicen Porque ellas dicen Nomás lo que necesito Es un hombre Que esté conmigo Para que me dé valor Y literalmente Son mujeres Que lo único Que necesitan Es tener un hombre Ahí al lado Para que les dé valor Cuando el valor Está acá adentro Mujeres solas Y no la tengo Contra las mujeres Ahorita voy con los hombres De hecho Mujeres solas Que dicen No me quiero casar Pero voy a tener Un hijo Para no estar sola Necesitan Tener algo Alguien más Yo siempre hago La pregunta Y el muchachito Que culpa tiene Que no te das cuenta Que va a crecer Y te va a volver A dejar sola El problema es este Que tienen al niño O a la niña O al hijo O al hija Van creciendo Y lo van manipulando Y lo van forjando Y lo van Lo van este moldeando Para que se haga Una relación Codependiente Y llega el momento Que la señora Ni deja que el hijo O la hija Se case Y llega el momento Que el hijo Y la hija Tampoco se quiere Ir de casa Porque va a dejar Sola la mamá Que romántico ¿Verdad? Es terrible Eso Hermana Hermano Varón Mujer Tú cuentas Contigo mismo Dios A ti Te ha dado Mucha capacidad Dios A ti Te ha dado Mucho valor Ahora Es malo Casarse Claro que no No, no, no Al contrario Hermano Es buenísimo Los que estamos Casados Recomendamos El matrimonio Fue muy flojito Ese amén Pero bueno Amén Hablaba con una hermana Ahorita en la mañana Treinta y Siete Años De casada Digo Hermana Cómo le hace Y me Me fascinó Lo que me dijo Dice Ay hermano Dice Mi viejito Tan bueno Que está Ese chaparrito Ay le digo Que hubo Le Claro hermano Le digo No hombre Hermana Le ore por mí Para que yo llegue A esa edad También Y con fuego En el corazón O sea No estoy hablando Escúchame No estoy hablando Que esas cosas Estén mal Lo que estoy hablando Y este es el consejo Que le doy A todos los solteros Antes de casarte Primero asegúrate Que tú cuentas Contigo mismo Porque si te casas Esperando que la otra Persona llene El vacío Que tú tienes Uff Te vas ahí Como Pedro Infante En la avioneta Para abajo Otra vez Los milenian Necesito buscar chistes Para los milenian Verdad Ay Señor Ayúdame Y ayúdeme Necesito milenian Ayúdeme por favor Chicos Pásenme en chistes Pónganme atento A todo lo que está Pasando en su En su temporada No Haré mi mejor Esfuerzo Mi consejo Para esos jóvenes Es que no se cansen Sin antes Que se conozcan A sí mismos Yo te puedo decir Que Antes de casarme Yo sabía Que mi vida En Cristo Era plena Con esposa O sin esposa Claro Que me casé Y wow Súper feliz Pero cuando Nos casamos Con mi esposa Después Nos aseguramos De estar Completos Con hijos O sin hijos Y empezamos A trabajar En nuestro corazón Y a decirle Sabes que mi amor Sea como sea Si Dios nos da hijos O no nos da hijos Nosotros somos plenos Porque contamos El uno con el otro Y yo cuento Conmigo mismo Tú cuentas Con lo que Dios Te ha dado a ti Y juntos Nos unimos Y podemos avanzar Con hijos O sin hijos Nos aseguramos De tener ese corazón Ahora que tenemos hijos Pues nos toca Crearlos Amarlos Disfrutarlos Pero van a ir creciendo Y se van a ir Y a mi me fascina Que ya mis hijos Ya empiezan Desde su edad Empiezan Dicen papá Cuando yo me case A donde me voy a vivir Quien sabe Le digo Pero aquí conmigo Ni crees que vas a estar Le digo Digo Trabájenle pues Le digo Yo haré mi mejor Yo haré mi mejor esfuerzo Para darte una muy buena educación Le digo Tu mamá y yo nos esforzamos Para que tengas buena educación Para criarte bien Para que te prepares Y sepas escoger bien A tu esposa Pero ya después De ahí para el real Échale ganas Ya luego mi hijo Mateo Que es un poquito más pensante Dice Pero papá ¿Y cuántos hijos Voy a tener? Le digo Primero cásate Ya después vemos Lo de los hijos Le digo Pero intencionalmente Pero intencionalmente Sentiste feo Sentiste feo cuando se te fueron Los hijos de casa Pero ahora que llegan Los nietos Que alegría Y es lo más chido Porque nomás los disfrutan En lo chido Y ya los papás Somos los que nos tenemos Que fletear todos los días Contar conmigo mismo No quiere decir No quiere decir Me las arreglo solo Y los demás no me importan Si el otro está bien O si no No me importa No más yo No, no Contar conmigo mismo Es decir Si el otro me ayuda Que bueno Pero dice Si no me ayuda También Yo sigo adelante Si está conmigo Gloria a Dios Si desaparece mañana Que Dios le bendiga Yo sigo avanzando Porque sé Quien soy Quiero que te pongas De pie por favor Tú eres único No eres del montón Camina siendo Como eres Evalúate intelectualmente Deja de analizar Si tuviste éxito O fracaso Según el reconocimiento De los demás Para alguna gente Van a pensar Que tú no sabes Que tú no puedes Te van a querer Menospreciar O te van a menospreciar Pero tú para Dios Eres la persona Más exitosa De este mundo Es más Tienes que empezar A declarar Sabes Yo estoy haciendo Cosas buenas Esto que hice Alguien a ver El día de hoy Alguien hizo algo bueno Que le salió bien Así la verdad Diga Sé honesto ¿Sí o no? Bueno Quédate con eso Hiciste algo bueno Y el cielo Y Dios Te aplaudieron Deja de andar Buscando un like Deja de andar Buscando likes Algunos que se deprimen Algunos que se deprimen Con esta carita En las redes sociales En la página De la iglesia El camino A veces nos ponen Esa carita Digo pues yo los bendigo No pasa nada Hay otros que cuando Le dan el corazoncito Andan alegres Pero cuando No hay dislike Pero también hay Faltó Estas cosas A mí no me mueven No te deben De mover Jóvenes No te debe De mover Esto Esto es pasajero Esto es trivial Esto no funciona La vida real No funciona así La vida en Cristo No funciona así Juan capítulo 6 Verso 60 Lo vamos a ver Aquí en pantalla Mira Jesús Diciendo esto Entonces Jesús Mirando a los Doce Les preguntó Ustedes también Van a marcharse Y hago una pausa Esto Jesús empieza a decir Versículos atrás Yo soy el pan Que descendió Del cielo Jesús empieza A narrar Y a decir Yo soy ese pan Y todo aquel Que coma de este pan Va a ser saciado Todo aquel Que se acerque A mí Pero primero También Jesús Le dice A todas las multitudes ¿Te acuerdas Que Jesús Le dio de comer De hecho Lo dije el domingo Pasado Jesús le dio De comer A más de Perdón A más de Diez mil Personas Tú y yo Seguiríamos A Jesús Si nos diera De comer Hermano Por supuesto Y un día Jesús Vean la multitud Y todos Estaban así De Con la carita De gatito De Shrek Así de Entonces Jesús Se prende Y Jesús Le dice Ustedes Ustedes Me siguen No porque Me aman No porque Creen en los milagros Ustedes me siguen Porque les doy De comer Lee la Biblia Versículos atrás Y toda La multitud Y los discípulos Se quedaron Así Que le hicieron Al maestro Nos lo echaron A andar Y Jesús Dice Yo soy El pan Verdadero Cómame A mí Acépteme A mí Yo soy Ese pan Que descendió Del cielo Dice Así Como en el Pueblo De Israel El El maná Todos los días Ellos tenían Que recogerlo Ellos tenían Que prepararlo Así soy Yo Tiene que ser Una relación Diaria Conmigo Cocino El pan De hoy Mañana Se te va Echar A perder Y uno De los Disípulos Dijo Dura Cosa Es Lo que Está Hablando El maestro Que difícil Es discernir Y asimilar Lo que Está Hablando El maestro Entonces Jesús Agarra Y se Voltea Ah Y le Dice Estos Versículos Voltea Pónmelo Entonces Jesús Mirando A los Dos Se les Preguntó Ustedes También Van a Marcharse Siguiente Muchos De sus Disípulos Decían Esto es Muy Difícil De Entender Cómo Puede Alguien Aceptarlo Jesús Estaba Consciente De que Sus Disípulos Se Quejaban Siguiente Así Que Les Dijo Acaso Esto Los Ofende De Verdad Yo Me Encantaría Ver La Cara De Jesús En Ese Diálogo O Su Tono De Voz Acaso Les Ofende Que Pensarán Entonces Si Ven al Hijo Del Hombre Ascender Al Cielo Otra Vez Solo El Espíritu Da Vida Eterna Los Esfuerzos Humanos No Logran Nada Cuanto Decimos Amén A Esto Las Palabras Que Yo Les He Hablado Son Espíritu Y Son Vida Pero Algunos De Ustedes No Me Creen Imagino Que Se Le Quedó Viendo A Tomás No Me Creen Pues Jesús Sabía Desde Un Principio Quienes Eran Los Que No Creían Y También Quien Lo Traicionaría Me Encanta Jesús Entonces Les Dijo Por Eso Dije Que Nadie Puede Venir A Mí A Menos Que El Padre Me Lo Entregue A Partir De Ese Momento Muchos De Sus Disípulos Se Apartaron De Él Y Lo Se Le Bació La Iglesia Entonces Jesús Mirando A Los Dos Se Les Preguntó Ustedes También Van A Marcharse Eso Ya 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 Pasó Ustedes También Van A Marcharse Sabes Muchos Se Marchan Y Muchos Desisten De La Fe Porque Están En El Dilema Que Me Teman Que Me Quieran O Que Me Aben Porque Es Mucho Peso Para Ti Eso Sus Dilemas De Parte De Dios Quiero Que Te Hagas Esta Pregunta Jesús La Hizo Te Vas A Marchar Te Vas Ofender Vas A Reaccionar En Tus Emociones Vas A Reaccionar Almáticamente Vas A Ser Sensible Y Métele Dieta Espiritual Dieta Emocional Perdón Métele Dieta Emocional Deja De Reaccionar A Las Emociones Jesús Le Dijo A Los Disípulos Quieren Irse Ustedes También Porque Esto Lo Esto Lo Puedo Hacer Mira El Mensaje De Jesús Era Si Se Quieren Ir Decía Me Abuelita Hocando El Hala Hocando El Hala Pero Hala Te Primo Y El Mensaje Que Jesús Le Estaba Mandando A Sus Disípulos Es Con Ustedes O Sin Ustedes La Obra Que Dios Me Mandó La Voy Hacer Con Otro más Por Eso Uno de Los Disípulos Contestó A Quién Iremos Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna A Quién Iremos Agarraron La Onda Nada Tontos Pa Dónde Me Voy Yo Muchas Veces Así Le Ya Tire Tire Mucho Ni Tengo Le Digo Ya Me Vacie Ya El Cártel Se Me Echó A Perder Ya Mal Le Digo Mal Decirte No Perderme Me Voy Al Infierno Lo Sé A Donde Iré Meterme Al Pecado Y A La Perdición Yo Sé Que Hasta Ni Eso Lo Disfrutaría Porque Allí El Señor Estaría Estará Vigilando Decía El Salmista A Donde Miré De Tu Presencia Imaginas Andarte Drogándote Y En El Avión Te Topas Con Noé Con Moisés Con Elías Ahí En El Avión Hasta En Las Borracheras Verías A Los Personajes Bíblicos Te Vas A Las Discos Y Te Encuentras Con Todos Los Que No Han Venido A La Disco Allá Andale Hermano Y Aquel Se Cuida Y Una Noche Que Te Querías Divertir Te La Pasaste Pésimo Cuidándote Que No Te Viera Yo Sé Eso O O O O Llega Ese Punto ¿Qué Hago ¿Qué Voy A Hacer ¿A Dónde Mire ¿A Quién Iremos Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Jesús Dijo Yo A mí No Me Vengan Con Amenazas De Que Se Van Ofender Y Se Van Jesús Dijo Se Van A Ir Que Te Vaya Bien Pero Pero Usted No Se Va Ahí Prohibido Bajarse Del Barco Yo No Me Someto A Nadie Le Estaba Diciendo Jesús A Sus Disípulos Yo Me Someto A Mi Padre Jesús No Se Sometía Al Like O Dislike De Sus Disípulos O A Lo Que La Gente Le Dijera No Él Se Sometía A La Voluntad De Su Padre Noé Otro Hombre Que Me Impacta Obedeció A Dios Y La Gente Lo Rechazó La Gente Empezó A Hablar De Él Y Mira Lo Que Dice Hebreos Hebreos Capítulo 11 Verso 7 Fue Por La Fe De Noé Que Noé Construyó Un Barco Grande Para Salvar A Su Familia Del Diluvio En Obediencia A Dios Quien Le Advirtió De Cosas Que Nunca Antes Habían Sucedido Ojo Con Esto Por Su Fe Noé Condenó Al Resto Del Mundo Y Recibió La Justicia Que Viene Por La Fe Tu Fe Va A Ser Que La Gente Tóxica Que Está A Alrededor Se Aleje Y Lamentablemente Condenación Va A Venir Ahora Yo No Deseo Que Eso Suceda No Crea Que Estoy Pidiendo Que Suceda Estoy Hablando Que Mi Fe Me Va A Poner En Una Posición Donde La Gente Que No Comparte Mi Fe Y Donde Aquellos Que Me Creen Un Loco Se Van A Separar De Mi Y Si Te Sabes La Historia Del Arca De Noé Cuando Vino El Diluvio Y Empezó A Inundarse La Gente Iba Y Tocaba La Puerta Ábrenos Noé Ábrenos Ahora Ya Creemos Era Demasiado Tarde Tu Fe Condenará A Los Que Te Condenan Vas A Seguir En Pie Frente A Las Condenas Del Mundo A Lo Que Diga La Gente A Las Redes Sociales Si Te Critican Si No Te Critican Vas A Pararte Firme Aprende A Sacar Fuerzas De Tu Debilidad Aprende A Sacar Fuerzas De Tu Fe En Esta Noche Yo Quiero Orar Por Ti Porque Dios Te Quiere Llevar A Nuevos Niveles En Tu Vida En Tu Espíritu En Tus Emociones En Tu Corazón Así Que Levanta Tus Manos Y Comienza A Decirle Señor Yo Creo En Tu Palabra Señor Yo Creo En Ti Yo Cuento Contigo Señor Tu Amor Echa Fuera Todo El Temor Señor Tu Amor Me Hace Fuerte Hoy Quiero Entrar Delante De Tu Presencia Vamos Levanta Tus Manos Y Empieza A Adorar Empieza A Declarar El Amor De Cristo En Tu Vida Hoy Declaro El Amor De Cristo Tú Eres Libre De Todo Espíritu De Rechazo Eres Libre De Todo Temor Libertad En El Nombre De Jesús Eres Libre Del Amor Del Amor Tóxico Eres Libre De La Idea De Que Vas A Perder Amor De Las Personas Hoy Dios Te Da Seguridad Hoy Dios Te Da Amor Hoy Dios Te Da Capacidad Hoy Dios Te Temor Aleluya Tu Verdad Trae Libertad Tu Amor Echa Fuera El Temor Fuera Todo Temor En El Nombre De Jesús Tu Verdad Trae Libertad Tu Amor Echa Fuera El Temor Aleluya Tu Verdad Ahora Recibimos El Amor De Dios Trae Libertad Tu Eres Digno Vamos Adóral 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 Jesús Santo Eterno Rey Aleluya Eres Digno De Gran Gloria Y Poder Tu Eres Digno Bueno Santo Eterno Rey Vestido De Gran Gloria Y Poder Hoy Recibes Ese amor De Cristo Ese amor Te da Seguridad Ese amor Te da Fortaleza Ese amor Te da Identidad Eres Tal Cual 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 Eres En El Nombre De Jesús Ahora Recibelo Llénate Del amor De Dios Mujer Llénate Del amor De Dios Varón Llénate Del amor De Dios Joven Señorita Llénate Del amor De Dios Ahora 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 En Ti En Ti Dentro De Ti El Señor Está Haciendo La Obra El Señor Está Haciendo La Obra Dentro De Tu Corazón Vas A Recuperar El Tiempo Perdido Vas A Recuperar Aún A tu Familia Vas A levantarte En Autoridad Vas A Levantarte En Poder En Gracia En Gozo En Libertad En El Nombre De Jesús Recibe Recibe El Amor Vamos Yo quiero Entrar Para Adorarte Jesús Vamos Dígalo Yo quiero Yo quiero Entrar Aleluya A tu Santo Lugar Y poder Contemplar Tu Majestad Somos Somos Libres Para Adorarle Para Amar A Jesús Yo quiero Entrar Si Señor A tu Santo Lugar Tu Santo Lugar Y poder Contemplar Tu Majestad Tu Tu Amor Amén Tu Amor Echa Fuera Tu Amor Libre Libre en el Nombre De Jesús Tu Verdad Trae Libertad Tu Amor Echa Fuera Amor Tu Verdad Trae Libertad Tu amor Echa Fuera Gracias Gracias Señor Jesús Gracias Padre Trae Libertad Quiero que diga Repite conmigo esta oración Yo recibo el amor de Cristo Y yo declaro esa libertad No dependo de la gente No dependo del amor de otros Yo dependo del amor de Dios Y el amor de Dios me es suficiente Me llena, me sacia, me da fortaleza, me da gozo Hoy me levanto en el poder del Espíritu Santo Y echo fuera Todo temor En el nombre de Jesús Todo temor al rechazo Todo temor al que no me quiera Soy libre Recibo el amor de Dios Me lleno de ese amor Y yo doy ese amor A los que me rodean En el nombre de Jesús Amén ¿Alguien lo cree en esta tarde? Amén Dale un fuerte aplauso a Jesús Aleluya Aleluya Gracias Dios Me gustaría orar Si es la primera vez que estás en esta iglesia Queremos orar por ti Para que tú recibas a Cristo en tu corazón Habrá alguien aquí que nos visite por primera vez Me gustaría orar por ti Así que por qué no vienes acá al frente Para orar por ti Si es tu primera vez Porque queremos orar por ti Que te Pásele No tenga temor Gracias por pasar Fernanda me ayudas por favor Pásele Bienvenida Bien Fernanda va a orar por usted Que bueno que está aquí ¿Alguien más? Pásele por favor Bienvenidas Si, si Esta es su casa Queremos orar por ustedes ¿Verdad? Aquí por favor Vamos a orar por ustedes Queremos bendecirles Venga por acá ¿Verdad? Julia me ayudas por favor Vamos a orar ¿Alguien más? Tú también brother Vamos a orar por ti Claro Cipriano Ayúdame por favor Vamos a orar por tu vida Porque Dios está aquí Y queremos mostrarte el amor de Cristo Pásale mi hermano Vamos a orar Fernando ayúdame por favor Ahorita van a acercarse Para orar por ti Extiende tu mano para acá Padre Te damos gracias por estos corazones Aún allí los que nos están mirando En redes sociales Bendigo tu vida Gracias por estos corazones Bendecimos sus vidas Declaramos la gracia de Jesús Declaramos salvación para sus vidas Padre Si alguno de ellos viene enfermo Reciba sanidad Que hoy Algo poderoso Fresco Suceda en sus vidas Ustedes están aquí Porque Dios les trajo Con un propósito De amarles De llenarles Y Dios les dice Que Él está con ustedes Yo les bendigo En el nombre de Jesús Declaro la gracia de Jesús Declaro el perdón Para sus pecados Son libres De todo pecado De toda maldad De toda De toda obra del enemigo Y hoy comienza una nueva etapa Para sus vidas Hoy comienza algo nuevo Nuevos comienzos Para sus corazones Les bendecimos En el nombre de Jesús Y te damos Muchas gracias Padre Por estos corazones Amén Y amén Le da gracias a Dios Con un aplauso Vamos Aplaudo al Señor Con todo su corazón Aleluya Queremos darles un regalo De parte de Dios Quiero que sigan a ver Por favor Hay un cuarto Donde queremos Orar por ustedes Seguir orando Acompáñenles Por favor Queremos seguir orando Wow Cuantos saben Que Dios está aquí Con nosotros Nos piden oración Por Olga Martínez Que padece Hipoglucemia Wow Hipoglucemia O sea que se le baja Mucho la Ok Vamos a orar por ella Oramos por ella Padre Nos ponemos De acuerdo Como iglesia Y declaramos Sanidad Para Olga Martínez Donde quiera Que ella se encuentre Hoy declaramos Cielos abiertos Para su vida Y eres sana En el nombre De Jesús Ahora mismo Declaro sanidad Tu cuerpo Trabaja con normalidad Los niveles De azúcar Se estabilizan En tu sangre Y vas a recibir Un milagro Y recibirás El poder de Dios Y todo aquel Que necesita Un milagro En esta tarde De sanidad Recibelo En el nombre De Jesús Para tu corazón Para tu cuerpo Y cuando digo corazón Estoy hablando Literalmente Para tu corazón Recibe sanidad Para tu cuerpo Para tus huesos Tu eres sano En el nombre De Jesús Porque Dios Está haciendo La obra En tu vida ¿Alguien lo cree En esta tarde? Dale otro fuerte Aplauso al Señor Libres en el amor De Cristo Amén Salúdate Abrázate Ya recibiste El amor de Dios Dale al que está Al lado tuyo Ese amor de Cristo Que Dios te bendiga Quedamos despedidos Bendiciones Bendiciones Gracias.